Que tal si mandamos a todos a tomar por culo A tomar por culo Aún que extraño me siento en la boca Y viajo con el fomento de paz A que nadie pueda vernos en los más oscuros Y se viene la locura de saber que nadie más Estará una altura de los besos que le das Y se viene con más fuerza Con más ganas de dejar Que ahora sos la que aleja Que sin mí no vas a estar en este mundo A veces tengo que acudir a otras medidas más urgentes Porque sé que el tiempo no va a perdonarnos Que no estemos juntos Y se me pone a buscar Y me deja ver todo eso que no sé Me pone un formato Todo lo que oído Y se viene la locura De saber que nadie más Estará una altura de los besos que le das Y se viene con más fuerza Y se viene con más ganas de gritar Y se viene con más ganas Hasta que a manera Que sin ti no vas a estar En este mundo Sin ti y yo no vas a estar Y se viene con más ganas de gritar Que sin ti no vas a estar Y se viene con más ganas de gritar Y se viene con más ganas de gritar Porque tú eres la locura Que me haces algo como pena Que me abraza y me desnuda Con los besos que me das Y ahora tienes con las cosas Que no estarás tenida Que ahora estás con la verdad Que tú eres la locura Con los besos que me das